¿Cómo se coge en marcha esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cuánta que se pide? No, estoy bien, la cosita es aquí. No te vayas a caer. Mira, sin aquella regata. Sin aquella regata que se pide, yo me caí. Acarraba yo abajo. No, 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 no. Aquí está el paseo que por ahí, ama. No, 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 no. Lo siento. No, 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 no. Prova tú aquí, te voy a sacarte una foto, que como yo, da mal para allí. y Ahora solo se agarraba lo que quieras, adelante, ahí empato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!